En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, sexto día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, con traspaso del corredor del Mediterráneo por el pleno casco urbano, porque en cierto tipo de cosas transporta mercancías peligrosas. 196 días seguidos y hoy aquí podéis ver que quien viene a las vías tiene premio. Están repartiendo el jamón que ganaron el grupo Soterrabías en la carrera de ayer y aquí la solidaridad, como cada día, hace muestra. Un grupo de personas obtienen un jamón por participar en una carrera, ser el grupo más numeroso en esa carrera y al día siguiente, bueno a los dos días, creo fue el sábado, saludo Raquel, buena nit, creo que fue el sábado y ahora ya lo están repartiendo el jamón aquí entre la gente que está en este día, que la otra parte de la ciudad está con procesiones y aquí sí que estamos más firmes que un santo. 196 días, falta menos para el 200, sí, sí, 196 días seguidos, qué bien os cuidáis Raquel, aquí vamos, Murcia ya digo, si la huerta tiene poder, la huerta tiene poder, la huerta es poderosa, la huerta tiene poder, fíjate, aquí no falta nada, pues continuamos, confirmadme si se puede escuchar bien, si se oye bien, aquí 196 días seguidos de protesta, porque dirás, si están comiendo jamón, sí, pero esto es protestar también, comer jamón también es una forma de protestar, es un jamón solidario, aquí llevamos, exactamente, el sábado, una carrera, la carrera era en Algezares, en San José, en San José de la Vega, aquí al lado, pues fijaos, venir a las vías es algo, es que que no venga, se lo está perdiendo, se está perdiendo esta revuelta de la huerta y pipas después, claro, claro, de momento, por esto no multa, a menos que coma jamón desafiadamente, por esto no multa, pero por las pipas, pues parece ser que sí, por las pipas parece ser que sí, saludo a Sergio, desde Costa Rica, como siempre, buenas, Nieves, buenas, Javier, pues por aquí estamos, que llegamos un poquito tarde, pero vamos a mostrar, sí, sí, llegamos tarde, pero oye, siempre hay gente, nunca es tarde, sí, se lo ha dicho, bueno, es que ahora, cruzar las procesiones, eso sí que es milagroso, y hoy, al lado de mi barrio, me ha costado cruzar aquello, nos vamos a tener que llevar la pasarela esta para San Antolín, ¿sabes? Para pasar, ¿dónde? En la misa, en San Andrés, ¿qué dices? ¿ah, sí? Tú todo el rato conmigo, anda, ¿y eso? Se sentó conmigo, porque lo vi en la puerta, y le digo, ¿qué haces allí Jesús? Y se me agarró, nos fuimos de procesión conmigo, anda ya, se sentó conmigo en el banco, todo el rato allí conmigo, ¿y cómo es que estabas tú por aquellos lugares? Sí, fui allí, aquella parroquia. ¿Ah, sí? Sí. Anda, qué fuerte, y ya te tiene ya conocida, ¿no? Aquí de las vías, nieve. Claro. Pero sí, ayer... Ayer por la mañana. Ayer mi hermano fue a la... A once y media, sí. Pero, ah, pero él fue a las Agustinas, a la... A San Andrés, a la de San Andrés. O sea, que fue a la de San Andrés, y luego se fue al domingo de ramos, él vino con una rama de olivera. Luego conmigo, pero fue en San Andrés. Ah, fue en San Andrés. Ah, amigo. Aquí estamos que me encuentro... Me entero de las peripecias de mi hermano por la gente de las vías. Claro. ¿Eh? Claro. Este, además, se apunta a todas las fiestas, a todas. Ya, 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 ya. Hoy está diciendo de venir para acá, pero quería ir a la procesión. Y bueno, luego vemos la recogida. Claro. No, no, a él se apunta a todo. Pues por ahí te lo va a ver siempre. ¿Vas suele ir el domingo a las doce? Claro. Pues aquí con Nieves, que es también compañera de misa de mi hermano. Sí, sí, sí. Muy bien, mis Nieves. 196 días. A ver, esto es la vida en directo, ¿eh? Esto ya... Somos una gran familia, ¿eh? Somos una gran familia. Yo... Soy agnóstico, mi hermano no, ¿eh? Y lo respeto perfectamente. Y es, pues oye, tiene su vida... Su vida ociosa. En este caso, católica. Y, pues mira, ahí se junta en nuestro barrio con gente de las vías. Pues ya veis, 196 días. La policía, como siempre, a un lado de la vía. Saludos, Francisco. Francisco. Todos los días nos vemos en los días, Francisco. Claro, a ver. Ahí tenemos a Francisco. Aquí un ratito, debido a un compromiso, tengo que cumplir. Marcha, Sergio. Bueno, me comentaba una vecina, me comentaba una vecina que salía que dijera que, bueno, es Andrés, que dijera que hay 10 peldaños y luego una rampa, ¿no? Un, bueno, un descansillo. No sé cómo es la palabra adecuada. Y que la normativa debería ser 7, no 10. Bueno, a ver si esto nos lo confirma y nos lo reafirma y nos lo precisa alguna persona, porque no nos sorprende absolutamente nada de las chapuzas que se estén llevando a cabo en esta monstruosa, terrible, esperpéntica, deleznable, denigrante, aberrante pasarela que estáis viendo ahí. Aquí en Murcia, por desgracia también, cada día se le va conociendo a la policía más como los guardias de la obra, los guardias de la pasarela, los guardias del muro, porque parece que están cumpliendo más un papel de vigilancia privada que de vigilancia pública. Y mientras, en otras zonas de Murcia, aumentando la delincuencia. Es una cosa que deberían hacer su labor y no que los utilizase para reprimir de alguna manera a la gente, ¿no? Aquí el día 31 de diciembre no hubo policía alguna, se estaban tirando incluso petardos, los zagales y las zagalicas y no hubo problema alguno, ¿no? O sea, se ha podido demostrar. Otro día también estaba jugando el Barcelona de fútbol, el FC Barcelona con el Real Murcia en el estadio La Nueva Condomina y claro, el fútbol era antes que estar en las vías, ¿no? Para la delegación del gobierno. Vamos a ver, vamos a ver, aquí me dicen que Manolo quiere hablar. ¿Manolo quiere hablar o qué? Sí, dice que aquí nos manifestamos con jamón, nada de... Espera, 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 vamos a ver aquí, tenemos a Manolo, Manolo, esto vamos a compartirlo, Manolo es uno de los protagonistas de esta revuelta de la huerta, además uno de nuestros camarógrafos preferidos. A ver, Manolo. ¿Has visto aquí cómo nos manifestamos? Con vino y jamón, ¿eh? Es como se pasa bien, diviéndonos ahí comiendo y cenando bien. Así que luego esto aguanta 365 días y lo que haga falta. Claro, aquí en armonía, ¿eh? Y venga a partir jamón, ahí, que hay 4 o 5 jamones para los que vemos aquí. Pipa y jamón, eso va a ser un plato nuevo. Sí, 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 claro. Pipa con jamón, pipa con jamón. Pero no nos movemos de aquí, ¿eh? No nos movemos de aquí, no asaltamos las vías, no le pegamos a los guardias. Gente pacífica, gente que... solidaria, amable, afable, alegre, porque además no se pierde tampoco la sonrisa, ¿eh? Pese a la indignación... Luego dirán que somos vándalos, pero vándalos comiendo jamón y vino, ¿eh? Vándalos comiendo jamón y vino. ¿Has visto? Y pipa. Y pipa. Eso no falta nunca. Y pipa, que no falte. Gracias, carnicero. Gracias, señor carnicero. Curioso. Pero aquí, Manolo, ¿cuánto tiempo nos queda por estar aquí? ¿Cuántas noches? Hasta que venga lave. Pero años por lo menos... Hasta que venga lave, ¿no, Paco? Ahora viene el buen tiempo. Ahora no nos podemos quejar que tenemos frío ni nada. Pero si aquí estamos muy bien, aquí hacemos ejercicio en vez en cuando, andamos para allá, para acá, nos quitamos un poco de colesterol... Y lo recuperamos comiendo jamón. Y lo recuperamos comiendo jamón, exactamente. ¿Cómo cortan el jamón? ¿Ha ido para allá? No, va para allá, venga, a ver. Aguíame, venga, vente, vente conmigo. Venga, guíame, vente, vente. ¿Cómo es que tú no es que hablas? No, no, anda que no, venga. Tenemos aquí un buen equipo, venga, acompáñame, acompáñame, venga. Vaya tú, hombre. Hay que ver... Manolo, vente. ¿Es para allá? Vamos para allá, vamos. Vamos lo que me hace. Vamos a ver cómo están partiendo jamón aquí, en esta noche, 196 noches seguidas de protesta en Murcia, ¿eh? Estas son protestas, lo que pasa es que somos así, buenas. Son protestas, somos así, pero son protestas. Aquí tenemos el corte del jamón, buenas carminas. Yo voy bien, yo voy bien. No, 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 yo voy bien. Aquí tenemos a la gente que está disfrutando de los jamones, ¿eh? 196 días protestando. Y les ha llegado a las manos un jamón. Hay que recordar que este jamón, buenas noches, que este jamón ha sido ganado en una carrera en San José de la Vega, una pedanía cercana aquí a estos barrios, por el grupo Soterradías, al ser el grupo más numeroso que ha participado en esa carrera, ¿eh? Y, bueno, pues lo han cedido, mejor dicho, dado, ¿no? Porque luego no tiene regreso. A toda la gente que participa en estas protestas diarias aquí en Murcia. Ya digo yo que la solidaridad es legendaria en Murcia. Eso, la hospitalidad es, incluso, para quien no lo conozcáis, es hasta demasiado a veces, ¿eh? Buenas, Sonia. Es hasta demasiado. Aquí llegas un día, buenas, Juani. Llegas un día a casa de alguien a la hora de comer y tienes que picar algo como sea, ¿eh? Si no se enfadan contigo. O sea, es demasiado. Aquí es demasiado. ¿Qué, Juani? Pues nada, aquí estamos, Cecilia. Otra noche más. ¿Otra noche más? Otra noche más. ¿196? 196 días. Y cada vez más desesperados. Y con más rabia y con más impotencia y con... Rabia, rabia, rabia. Cada vez hay más apoyo desde fuera de Murcia porque la gente está asombrada. Asombrada. Cada vez que lo descubren, se asombra. Sí, sí, sí. Es que es para asombrarse. Es que si no lo ves, es imposible que te lo puedas creer. Que tengamos unos gobernantes que no hagan lo que nos están haciendo. Es imposible. Si no lo ves, no te lo crees. Que por cabeza humana pase esto. Lo que nos están haciendo en este barrio. Cecilio, es imposible. Si no lo ves. Porque nosotros... Yo he salido esta mañana y vuelvo a mi casa, vamos. Que ya me... Veo eso y me dan el día. No, desde luego, cada vez que vemos la pasarela... A mí me entran náuseas, ¿eh? Me entra en medio de... A mí me da mucha tristeza, mucha pena. De vivir 40 años aquí y que tengamos unos gobernantes que no hayan hecho eso. Porque es que no... A mí no me entra en la cabeza que le quepa a nadie. A nadie. Que le haga un barrio esto. Lo que nos están haciendo aquí. De la forma tan chapucera que nos están haciendo, que es poner en riesgo vidas en un futuro. Chapucera, marrana, cochinamente y rastreadamente, seguramente es como piensan, como son. Rastreros. Rastreros. No se le puede decir ninguna palabra amable. Rastreros. Luego son los primeros que se apuntan a condenar cuando ha pasado una tragedia personal a alguien. Los primeros en que van a rezarle a la Virgen para pedirle, vete a saber qué cosa es. Es presumiendo de valores cristianos, de familia y no les importa que aquí se ponga en riesgo la vida de la gente, se partan familias, se condicione porque se les encierre en su propio barrio a la gente. No les importa. No les importa. Y si tienen valores los pisotean cada día que se levantan. Sus propios valores se los pisotean cada día que se levantan. No, no, que los valores, los únicos valores que les... Si es que tienen alguno. Si es que tienen, porque es que es muy raro, ¿eh? Pueden tener valores en el IBEX 35. Bueno, tienen que tener valores en el IBEX 35, por lo demás ni en nada, ni rastro. No, no. Además es que tienen maldad. Porque esto no lo hacen más que alguien que tenga maldad. Porque a su vecino, a su barrio, que le hagan esto, que estamos hablando del alcalde y del delegado del gobierno y del ministro de Fomento de España, a sus vecinos. Que no le estamos hablando a un país extranjero. A sus vecinos. Los que luego se rodean de la bandera. Eso sí. Eso sí. La bandera la llevan muy a gala. La llevan todos en la muñeca. Pero, Juaní, el problema está que cuando los corruptos se apoderan de un símbolo y de una identidad, claro, te van a elegir entre o te identificas con la corrupción o entonces te vamos a llamar antisistema. Porque ellos se apoderan de los símbolos. Y España, una bandera, un símbolo, no debe ser la bandera de los corruptos. No, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Es imposible. El que le dé la razón, pues debe pensar como ellos, sin valores ninguno. Porque una persona que es corrupta y luego se envuelve la bandera, pues eso, tiene el interés en el IBEX 35. ¿Qué te puedo decir? Que hay bastante relación. Tú vas a Internet, en los perfiles de Facebook, de Twitter. Cuanto más corrupto es el político, más grande es la bandera. Más grande es la bandera, sí. Suele pasar, ¿eh? No, no, es que se ve cada día. Es que se ve cada día. Se ve, se ve, se ve. Y aquí, en cambio, más grande es la dignidad de la gente, ¿eh? Y aquí no tenemos bandera, pero tenemos una dignidad tan grande. Tenemos una dignidad tan grande. Aquí Cepilindra, desde Sabadell, nos dicen que sí. Hemos visto también a Marta, desde el barrio de Sanz, desde Barcelona. Igma, desde Alicante. Nuria, desde Madrid. Sergio, desde Costa Rica. Bueno, me dejó a muchísimas personas. Pero aquí ya veis, ¿estáis con Juani? Es. ¿Es quién es? Mi nieto. Anda. Es una... Mira, claro, estamos de vacaciones. Sí, sí. Vamos a ver. Espérate. Estamos de vacaciones y tenemos aquí al nieto. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se llama tu nieto? ¿Cómo? Espera, espera, espera. Vamos a ponerle el micro. Vamos a ponerle el micro. Muchos besos. Una abrazo a Juani. Que mucho ánimo con los catalanes, ¿eh? A ver. Estamos con ellos. Díselo tú. Te llevo yo aquí en Juana. Vamos a ver. Estamos con vosotros. Ánimo. A todos los catalanes. A todos, a todos, a todos. Muchísimo ánimo que estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Muchísimo ánimo. Queda claro, ¿no? Juani, otra de las protagonistas de esta revuelta de la huerta, que tiene bien claro que está y apoya a la gente que está sufriendo represión. Vamos aquí. A ver. ¿Cómo ha dicho que te llaman? Álvaro. 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 ¿Qué tal, tu abuela? ¿Es buena gente? Sí. ¿De verdad que sí? Muy buena gente. Aquí la vemos todos los días. A tu abuela la vemos aquí todos los días. Es muy luchadora, Álvaro. Es fuerte, tu abuela. Sí. ¿Y tú? ¿El muro qué? ¿Tú quieres muro? Sí. No. ¿Quieres muro? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, ¿cómo es el circular? Espérate, espérate. Le vamos a sacar los colores. Sí, tenemos un poco. Claro, es que Álvaro viene menos por aquí, ¿no? Sí. Bueno, pero sabe que el muro no... ¿Vive aquí, en el barrio? En San José de la Vega. Ah, es que vive en Lejico. Bueno, pero él ha venido a las manifestaciones y sabe que muros no. No, pero le vamos a explicar para que lo sepa. Mira, Álvaro, aquí al lado van a poner un muro, una pared. Entonces, la gente no va a poder cruzar la calle. No va a poder cruzar la calle. Pues no lo queremos. ¿A ti te gusta caminar tranquilamente, sin estrellarte contra las paredes? No. Queremos caminar sin muros. Queremos ir a las condiciones y tener que pasar por Pasadena. Está el nerviosico aquí, Álvaro. Dice, un cariño a Álvaro, de Bilindra, desde Sabadell. Pues aquí la abuela está luchando para que puedas caminar por aquí. Puedan pasar los coches, los bomberos, las ambulancias, las policías, las personas, todos, todos, todos. Y la Virgen de la Policía está en la romería, que podamos pasar. ¿Cuántos años tiene, Álvaro? Seis. Seis años. Pues aquí, tú acuérdate que tu abuela es una luchadora que está haciendo que tú puedas vivir tranquilamente por Murcia y que te sientas muy feliz y muy contento de tener una Murcia bien bonita. Eso es tu abuela, la que está aquí luchando, ¿eh? Se merece muchos besos, muchos abrazos, que es muy buena gente aquí luchadora. Y hoy está feliz de ver aquí a su Álvaro. ¿Eh? Aquí, la abuela. Estamos por ellos, Cecilio, estamos por ellos más que por nosotros ya, por los pequeños. Sí, porque además, bueno, Miguel, uno cuando todavía el niño está disfrutando del momento, del presente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Él, si no ve el muro ahí puesto, pues no se lo imagina, ¿no? Diferente es, por ejemplo, los niños que están acostumbrados a cruzar esto cada día, que ya sufren que baje la barrera, que ven que hay un muro ahí y le preguntan al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, le preguntan qué es eso. Y entonces ya son, toman más conciencia. Pero también es muy injusto de que los niños de este barrio tengan que tomar conciencia de eso y no puedan vivir como tu nieto, que le dices de muro y no sabe lo que es. Y no sabe lo que es. Eso es lo que deberían vivir las sagales y las sagalicas de aquí. Que tú le hables de muro y que no sepas, porque a esa edad no deberían saber qué es un muro que le va a conducir a su vida. Que nos divide, que nos divide de los demás. Eso es muy duro. Es muy duro, Cecilio. Es muy duro. Por eso te digo que no tienen sentimiento, no tienen alma, no tienen ética, no tienen de nada. No tienen lo que hay que tener para ser persona. Así es. Lo siento, pero estoy indigna de algo esta noche. ¿Qué culpa tendrán los críos, las crías, de lo que hagan los adultos perversos? Y los mayores, que estemos aquí 30 años intentando que nos soterren las vías y que ahora vengan, en vez de soterrarlas a hacer esto, a gastarse un dinero que no tenemos. A gastarse un dinero que no tenemos en una cosa que se supone que la van a quitar. Saludos, liantes. Aquí estamos con Juani, que anteriormente estaba mostrando su apoyo a Cataluña. Se nos va conectando gente de Barcelona, de Cataluña. Y entonces, por eso, conforme le voy saludando, le voy recordando que anteriormente tú aquí has estado mostrando el apoyo. Y que además eres de las personas que vienen todos los días, prácticamente todos los días. Entonces, una prueba de que sí que se representa bastante el ánimo de la gente de las vías hacia Cataluña, ¿no? El apoyo que está habiendo, porque además ha sido vivir lo que aquí estamos viviendo para sentir más cerca a los que allí lo están viviendo. A los que lo están viviendo allí, sí, desde luego. Los que tenemos el sentimiento así lo teníamos desde un principio, pero ahora más. Bueno, pero mira, yo, Juani, lo que digo es que en Murcia, pues como en otros sitios, por ejemplo, puede haber Catalanofobia, ¿no? Pero porque las personas tenemos fobia. Hay quien tiene fobia a volar. Hay quien tiene fobia a los ratones. Hay quien tiene fobia al número 13. Y eso no significa que una persona, por tener una fobia, sea mala persona. Ahora bien, hay personas que quieren curarse su fobia cuando le hace la vida difícil al de al lado. Y hay personas que, aunque la fobia le haga daño al de al lado, no se la quieren curar. Y aquí, en las vías, hay gente, hay personas que han padecido su Catalanofobia y que se la han ido curando. Ha sido terapéutico. Tú sabes lo que se han ahorrado en psicólogos. En psicólogos. Es que lo estamos viviendo en nuestra propia vida todas las noches y todo el día. Yo aquí, desde un principio, cuando he venido, es extraño que no se me escapase alguna palabra en catalán. Pero porque, no sé, me despido, ¿no? De mi trato, no sé, pues, si os plau, que es por favor, pero si me suele más capaz, pues, no sé, el buenas noches, las despedidas, todo esto, ¿no? Ateos, ateos, moraní, etcétera. Y la gente, hasta la que en un principio lo veía un poco raro, luego ya dice, pues, no me suena mal el idioma. A base de escucharlo, ¿no? Es como cuando uno tiene miedo a las arañas y a base de exponerte poco a poco, poco a poco, sí, en cuatro o cinco sesiones se te puede quitar la fobia a las arañas. Entonces, aquí esto está siendo terapéutico. Nos vamos siendo mejores personas. Sí, sí, sí. Es una pena que haya sido por esto, pero sí, sí, es verdad. Oye, mira, para una cosa buena, ser vivo. A ver, que no ha puesto un muro para dividir a la gente y estamos más unidas. Y estamos más unidas. O sea que... que sí, que sí. Que llevas todas las razones. ¿Cuándo hemos pasado una familia tan grande, una noche buena, tan buena, sin discutir? Buena como la noche buena que pasamos, que fue divina, fue estupenda. Me dice a mí... ¿Eh? Todas las noches que pasamos aquí. Sí, pero tú me dices a mí, tú me dices a mí, que no solamente iba a retransmitir una misa, o sea, que no solamente iba a asistir a una misa de gallos, sino que además la iba a retransmitir y no me lo creo. No, 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 no. Yo digo, ¿qué pinto yo en una misa de gallos? A ver, mi hermano Jesús, sí, va, perfecto. Pero yo, ¿qué pinto yo? Mientras mi hermano pueda ir solico, va y viene. Y mira, aquí estaba. Y retransmitiéndolo en internet. Y retransmitiéndolo en internet. Porque era algo solidario. Es que era solidario. Y además, y además no lo dice Joaquín, que es un bendito. El padre Joaquín, que es un bendito, sí. Ahora, como pongáis mi mamá de paladar. A ver, aquí tenemos... Mira, espérate. A ver, estos los medios somos la gente. Y se nos acaba de incorporar Carmen. Carmen se nos... ¿No, no? ¿Descansa? No, no, descansa. Por eso te digo. Que voy a descansar y tú vas a manejar la cámara como tú quieras. Tú enfoca como tú quieras. Mira, yo te dejo los mandos, Carmen. No, no, no me dejes más. Sí, 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 sí. Carmen, Carmen, Carmen. Carmen, tenemos aquí los mandos. Mira, 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 Carmen. Mira. Puedes hacer así, puedes mover lo que tú quieras. Tú tienes los mandos, Carmen. Claro, es que... Carmen, Carmen, Carmen me está diciendo. Muestra esto, muestra lo otro. Que lo muestre ella. Que lo muestre ella. Que está ahí con sus dos manéficas, sin hacer nada y que trabaje, que haga algo. Claro que sí. Y además me está viendo cómo lo está haciendo. Y le gusta. Y le gusta. Y le gusta. Y le gusta. No lo admite, pero le gusta. Se acaba de decir, no somos solidarios. Y estamos solidarios ya con todo, hasta con la cámara, que no estábamos en eso. La gente somos los medios. Sí, efectivamente. Al principio, yo venía aquí con... Yo iba con un micrófono enganchado aquí, que no se veía, ¿no? Un micrófono de corbata, con el palo selfie. Con el palo selfie. Claro, me parecía que estaba... La gente me decía, ¿qué hace ese? Hablando solo. Sí. Era lo más bonito que me decía. Y ahora ya, pues con tal de saltarnos toda la censura, cada vez venimos ataviados, con más dispositivos. Más preparados. Ahí, aquí. Más preparados. Cecilia, venimos más preparados. Tú vienes más preparados. Y la gente, porque ahora mira, Manolo, un camarógrafo. Él. Carmen, también. Aquí la gente se une. Pues sí. Y tiene claro que la gente somos los medios. Máquini de reportera. Carmen de reportera. Claro que sí. Y aquí con Álvaro, ¿eh? Con Álvaro, que no se ha venido esta noche a acompañar. Y ha venido con... Y ha venido con su abuela. Ah, es decir, los dos son ligos. Sí. De la familia. Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Aquí ha descubierto el ambiente, porque claro, tú le hablarás de las vías. Hombre, claro, claro, que le hablo y le van todas las canciones que tenemos. Él también, ¿eh? Claro. Y cuando estamos solos nos cantamos. Lo que pasa es que ahora le da un poquito de vergüenza. Pues es lógico. Él sabe... No, él me dice parrabiá, abuela, muros sí. ¿Ah, sí? Pero me dice parrabiá. Anda, anda. Porque sabe que muros no. Bueno, pero está bien que tenga un poco de vergüenza, si no ya sería futuro alcalde. Cuidado. Entonces... También es verdad. Y no queremos que sea futuro alcalde. La vergüenza está infravalorada. Sí, señor. Nos hartamos de decir que es sinvergüenza y cuando a alguien le da un poco de vergüenza es como que nos reímos de esa persona. No, 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 no. No, ¿eh? Que va bien tener vergüenza. Más vale que sobre a que nos falte. Le doy un saludo de Carmen para mi cuñera. No, no, a ver. No sales, pero se lo dices tú. Un saludo, Isabel. Claro. Aquí tenemos a Carmen, que está... Tenemos a Carmen, que está de camarógrafa, pero los comentarios los lee y se los queda a ella. Y quiere saludar. Y quiere saludar. Y quiere saludar. Esa chapa. Esa chapa. Pócalá, Carmen, si eres tú la de la cámara, hombre. Claro, hay que ver. Eres tú. Aquí, si viene el panorama, tenemos aquí a la familia Vidal de asistencia. Aquí tenemos una de las rosas, una de las grandes de los Vidal. Hombre, de las grandes. Claro que sí. Una familia de las grandes personas. De las grandes. De la inmensidad. Por eso. Todo. Todas. ¿Eh? Saluda al liante. Saluda a qué. Al liante. ¿Qué malicioso? Liante, liante es una persona que está ahí, que se nos conecta desde Barcelona. Desde Barcelona. Es que se saludan entre ellos. Claro, la gente se saluda entre ellas. Y hay uno de Barcelona que es liante. Y hay uno de Barcelona que es liante. Un saludo al liante. Al liante. No, no, no. Pero al liante no soy yo, ¿eh? No, yo ya sé por qué no lo digo. Bueno. Es cachandeo ya, ¿eh? Bueno, ya cosa sé. Ya no se respeta ni al reportero ya. Bueno, mejor esto. Mejor. Mejor esto, ¿eh? Mejor esto que la ignorancia. Mejor que tengamos. Totalmente. ¿Eh? ¿Qué pasa? Venga. Viva Carmen. Eso. Leen los comentarios. Aquí tenemos al otro lado a Carmen, a Rosa, a Loni. Venga. Nos van a ir leyendo los comentarios. Preguntas que queráis. A ver. Que esto es gratuito. No es como hace tiempo en la televisión. No es SMS. ¿Eh? Aquí no hay censura. Aquí lo que tú quieras poner, ahí lo pones. A ver. Comentarios, preguntas. Mira, Nieves. Vente por aquí. ¿Qué quiere que diga? ¿Nieves? ¿Qué quiere que diga? Que lo que han hecho ahí es una mierda de escalera. Yo no voy a pasar por ahí aunque me muera. Que no, que no. Que no puedo yo pasar por ahí por esas escaleras. Ya está. ¿No me vas a pasar por ahí? Yo no. Vente, vente, vente. Me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta por Mediamar. Ahí andando, andando. Por Mediamar. Por Ronda Sur. Por Ronda Sur. Por Mediamar. Con tal de no pasar por la pasarela. Por no pasar por la pasarela. ¿Tú pasas de la pasarela? Yo paso, yo paso de ahí. Yo paso. No voy a pasar. Mira, aquí, mientras estamos hablando con Nieves, otra de las personas protagonistas de esta revuelta de la huerta, que viene con su hijo, su hija, Ilu. Sí. El yerno, Marco. Y mi nieta. La nieta, Alexia. Y Mónica. Y Mónica. ¿Eh? Toda la familia. Sí, Paco. Toda la familia que viene aquí, luchadora. ¿Dónde las tienes hoy? ¿A la familia? ¿Dónde estás? Está en la casa, que mañana el otro tiene que trabajar. Tiene que montarse a las cinco porque entra a las seis. Pero tú estás aquí. Yo sí, cumbre. Yo sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿En las vías? Que ayer si no pude venir, pues no vine, pero todos los días. Todos los días. Muy bien, Nieves. Muy bien. A ver. Estáis hablando ahí detrás del micrófono. Están ahí. Ahí, cuchi, cuchi, cuchi. Ahí, detrás del micrófono. Dejadme a mí la cámara. Doy la vuelta y habláis y le contáis todo eso a la gente. Que están leyendo los comentarios, están dando apoyo a la gente de Barcelona. La carne está de arriba, está de arriba. ¿Eh? Mira. Carmen aquí haciendo un paneo. Ya tiene... Ha visto el liante. Se pilindra, fijaos. Aquí. Se lo escucha todo. Claro, claro. Ah, que se escucha todo también, la parte de atrás. Que gritamos y se escucha. Claro. O venía arriba, o venía arriba y claro. Claro, venía arriba. Decir, no quiero salir y luego cuando se aleja el micrófono pegáis el grito. Esas son unas disonancias cognitivas que tenéis ahí muy importantes. Carmen, Carmen. Carmen, alcaldesa. Te dice de Barcelona. Carmen, alcaldesa. Dile que estoy en ello. Estoy en ello. Espera, espera, que te vea esa cara. Venga, ahora te debo la cámara. Que te vea, que te vea, que te vea. Buena gente, buena gente. El diante es buena gente. Venga, venga, mirad. Aquí tiene a Carmen. Aquí tiene a Carmen, alcaldesa. Venga. Dice, no, no, no. Aquí está la Carmen. ¿Qué queréis de la Carmen? ¿Qué queréis que os diga? Yo te voto, dice. Venga, venga, sí. Lo que pasa es que yo pido mucho. Pido dos mil, por lo menos tres mil euros de sueldo. Coche oficial. Y los cajones abiertos. Y los cajones abiertos, figúrate si pido. Figúrate, y luego si la cosa está mal, me voy a Suiza. ¿Eh? No te preocupes, ya te lo diré, corazones. Venga, os paso con Cecilio. Me lo pasa ahora que me han dado un poco de jamón. Madre mía. Yo te sigo, yo te sigo. Venga, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas? Que me pongas a hablar, pues, vamos a ver. Yo te voto, mira, mira, a Suiza me voy contigo. Te están diciendo de Barcelona. Eso es para ti, ¿eh, Carmen? Eso es para ti. Se vienen conmigo a Suiza. A Suiza, ¿has visto? Claro que sí. Lo que no hace la gente de Murcia, lo está haciendo la gente de fuera. Se está recibiendo muchísimo apoyo también de Galicia. Es impresionante. Yo te voy a Suiza. Madre mía. Hombre, con 190 y tantas noches. Eh, fijaos, ya hasta hacen performance y todo. Es que se han venido arriba, se han venido arriba, ¿eh? Y la caja B que... Uy, uy. Espera. Yo no quiero enfocar. Y la caja B que no falte, dice. Y la caja B... No, no. Mira la bricadilla, mira. No, no, allá no queda nada. Hay un... Maribé. Maribé. Al famoso. Entrevista a Maribé. Vamos a entrevistar a Maribé. Venga, venga. ¿A quién? Venga. ¿A Maribé? Venga, venga, vente. No quiere, no quiere Maribé. Venga, hija. Que vamos en el menú. Qué graciosa te están diciendo. ¿Has visto? Maribé no sale. Maribé, ¿qué te están diciendo? Venga, venga, venga. Espérate. Venga, venga. Ven pa'cá. Maribé, ven pa'cá. Es que no quiere Maribé. Es muy corta, hija. No quiere, no quiere. Salí en la tele. Y no sabe... De aquí nos vamos a Ardelú. De aquí a Ardelú nos vamos. Vamos. No se ve a la perra en Ardelú. Porque no viene ningún famoso. Si no me arrimaba, eh. Y salía en Ardelú. No, María Teresa Campos. No quiero salir en la tele. Tengo aquí un famoso detrás. No quiere salir en la tele. Venga, Cecilio, ¿soy yo detrás de Maribé? No, no, a mí no me pongan la cámara. Aquí estoy. La Carmen de España. No, ya no hablo más. Cecilio, que te quito el puesto. Va detrás de Maribé, pero Maribé no hay quien la coja. No quiere ser famosa. Madre mía. Cecilio. ¿Cuántos catalanes vais a venir? ¿Cuántos catalanes vais a venir? ¿No me han contestado? Pero es que ahora, como está el pollo espugio, como es, el pollo espugio, como es, como es, el pollo espugio, como es, el pollo espugio, como es, el pollo espugio. No lo, no lo conozco. El pollo espugio, ese, está detenido, a lo mejor ya no vienen los catalanes aquí. ¿Cómo es? Lo digo yo. Es, no, es el más listo que todo. También me gustan los andaluces También los canarios Todo lo que sea España Ay, Cecilio se ha ido a hablar Y aquí me tiene Hombre, toda gente buena Queremos aquí en Murcia Y somos toda gente buena Y luchando por una causa Hombre, también los valencianos También Si somos españoles Todos los españoles somos buenos Y Cecilio también es buena persona Soy buena gente A ver, enfoca, Miguel Enfoca a esto, ¿vale? Ya van más de 40.000 euros en multas Más de 40.000 euros Y hay una campaña abierta En goteo.org Para recordar fondos Ahí tenéis el corre code Y además También tenéis el hashtag Y la dirección Goteo.org Project en inglés Con J Barra soterramiento Guión ya Ahí Ahí tenéis Le podéis hacer una captura de pantalla En Android es Presionar el botón De bajar volumen Y sin soltar Darle al botón inicio Y se hace una captura de pantalla ¿Vale? Si no Podéis buscar El hashtag En Twitter Gelmultas O bien entrar directamente En la página web Que estáis viendo Aquí Quedan Unos 8 o 9 días Para finalizar la campaña Se realizó Se inició Cuando había Unos 30 Más de 30.000 euros En multas Y ya hay recaudados 16.000 euros La gente Se une La gente Es solidaria Lo está demostrando Viene a las vías Apoya Desde fuera Apoya También gente aquí Y No lo van a parar O sea Están utilizando las multas Para Para Hacer que la Que la gente Pues deje de participar Callarlos Y no lo están logrando Lo que están logrando Es que la gente participe Más Y más Y más Que la gente Se una Porque parece asombroso Que por comer pipas Por protestar pacíficamente Te sancione Te sancione Lo podéis ver En otros vídeos En otros periscopes Está en Youtube Como Por ejemplo Paco Carnicero Explicaba Que tiene más de 3.500 euros En multas 3.500 euros En multas Por protestar pacíficamente Y en algunos casos Les pone Que estaban comiendo pipas Desafiadamente Pues aquí tenemos A la vecina Que apoya Que majas que son Fijo Os están enviando Una pasada de corazones Eh Si Ya estamos Ya lo hemos mostrado Para que Luego En un ratito Lo podemos mostrar otra vez Para que Se sepa Es que se tiene que saber Que son 40.000 euros En multas Que Aquí Yo Cada día que miro el buzón Y lo veo vacío Respiro tranquilo Porque esto nunca se sabe O cada vez que llaman Y dicen Correo Digo espérate Espérate a ver Que pasa Eh Pero nada Oye Que venga la multa Cuando tenga que venir Aquí no vamos a tener miedo Eh A ver Dilo, dilo Espérate Sujétame un momento esto Vamos a ver Jorge Jorge Que ha estado Jorge Ha estado Hace un ratito Haciendo de cámara Jorge ha sido Nuestra cámara Hace unos momentos Vamos a ver Jorge ¿Qué estabas diciendo? Que no queremos muro ¿No quieres muro? No Ni pasarela Ni pasarela A ver ¿Quién es la que te está hablando por ahí? Dile quién es esta abuela Abumabi ¿Eh? Abumabi Abumabi ¿Ah sí? ¿Ella es tu abuela? Sí Ella es gente fuerte de aquí Ojo Abumabi Es gente de cuidado de aquí Viene todos los días Dile pues yo soy su nieto Está luchando Está luchando Le falta la capa Es una superhéroe Abumabi Está luchando todos los días Jorge Y tú de ¿Dónde vienes? ¿Dónde vives? De la de Cerca del agua Abumabi ¿Dónde vives? En Murcia En Murcia No, no Ojo Respuesta que aunque parezca obvia Está muy bien Porque mucha gente de aquí Dice Por la tarde voy a Murcia Como si estuviese En Sangonera No, no Esto es Murcia también Y parece que cuando uno va creciendo Lo va dejando de tener claro No, no Está muy bien ¿Y tu nombre? Irene Irene La madre Ah, mira Vamos a ver La figura Poneros juntos A ver Mirad Hoy Día Día Familiar En las vías Tres generaciones Luchando Venga A Carmen le da Tiempo y espacio Para fumar Y sostener la cámara Es una cosa Bárbara Aquí tenemos Tres generaciones De lucha Mavi ¿Tu nombre? Irene 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 Y Jorge Claro, todos los días No puedes venir Porque todos los días También hay clase ¿No? Sí ¿Al colegio? Sí Dile dónde está tu colegio ¿Dónde está tu colegio? Por ahí No ¿Dónde está tu colegio? Di allí Di al lado del muro Ah, al lado del muro Claro, es que estaba desubicado aquí Con tanta gente Tú sabes de tanta gente A ver Tener en cuenta Cuando somos pequeñicos Todas las calles Parecen más grandes ¿Quién no ha vuelto A la casa del abuelo De la abuela De mayor Y dice Pues el pasillo No parece tan largo Y de pequeño Nos parecía larguísimo Entonces Todos los días ¿Cruzas para allá? ¿Cuándo vas para el colegio? ¿Vas por allí? Vas por la derecha Voy por la derecha Ajá ¿Y tienes que cruzar La vía del tren? Sí ¿Sí? Por allí Por allí Ah, claro De los dos lados Giras por la derecha Y claro ¿De vez en cuando Te pillas que el tren Está pasando Y tienes que esperar? ¿O tienes suerte Y nunca tienes que esperar? Tengo suerte Y nunca tengo que esperar ¿Sí? Bueno, pero a veces Me pillo el tren A veces A veces Y te toca ahí estar esperando Hasta que pase y suba la barrera Sí Pero a veces no A veces cuando llegamos tarde Pasamos Anda, anda ¿Se nos dice? A veces cuando llegamos tarde Pasamos No, pero oye Es la realidad Porque además Muchos vecinos se quejan Muchas veces que bajan la barrera Y el tren va por Almería O por Alicante todavía Exactamente Muchos vecinos se están quejando No nos vamos a quedar 20 minutos ahí esperando Exactamente Te comentaba Que muchos vecinos se quejan De que cada vez el tren O sea, la barrera Tarda más en subir Sí Que el tren ya ha pasado largo Y la bajan antes Y la bajan antes Sí Sí, porque el tren Vamos No se ve Ni allá a lo lejos Y mira que se ve Tú miras para los likes Se ve Lejos de la vía Pero el tren no se ve Y bajan la barrera Y luego cuando lo ve Estar a tres horas Llegar ¿Eh? Dice yo estoy participando Claro que sí Claro, además En vídeo En vídeo En directo En internet Se está viendo ya Luego lo vamos a ver Le doy hola al papá Que a lo mejor te está viendo Comentarios para Álvaro Carmen, me tienes que leer los comentarios Nada más que me leer los comentarios Cuando te dicen a ti Guapa Carmen ¿Esto qué es, Carmen? Carmen Vamos a ver los comentarios Que le dicen a Álvaro ¿Eh? Claro Lo que no se demuestra No existe Hay que mostrarlo Hay que participar Y tu abuela Es una de las protagonistas Todos los días Todos los días Está por aquí Con su primica Su primica Hola Álvaro Hola Álvaro Hola Álvaro Hola campeón Mucha fuerza Fuerza Álvaro Te están diciendo Eres muy guapo Mira Mira Este es Jorge Mira, mira, mira Mira, lo ves Álvaro Álvaro no, Jorge Me estoy liando yo Es verdad Álvaro era el anterior Porque yo Porque yo le he dicho Álvaro No, no, no Álvaro no Álvaro no Jorge Ay, mira Álvaro no, Jorge ¿Eh? Jorge Enfócanos aquí a los dos Cuenta ahí Ahora vamos sentarnos Vamos sentarnos Vamos sentarnos A ver, a ver Cuidado Cuidado con el cable A ver Espérate Lo estamos liando aquí Demasiado Vamos Vamos sentarnos Estamos Estamos ya Tú sabes Estamos aquí Muy cansados ya ¿Sabes? Son muchos Son muchos días Son muchos días Son muchos días Los que llevamos aquí Con tu abuela Que come muchas pipas Tu abuela ¿En casa come muchas pipas? Eh No En casa no Aquí sí Aquí sí, eh Aquí sí que come un montón De pipas tu abuela Pero todo Fíjate Esto un día Va a ser Un campo de girasoles Un día va a ser Un campo de girasoles Que el sol sale por ahí Y la flor pasa así Se va a mover Por donde vaya el sol Bien, por aquí Se junta tu abuela Y usted Vamos a ver Tu prima Que es tía abuela De él Con tu tía abuela Con tu madrina Ah, con tu madrina Sí José José está aquí también Todos los días Son gente Son gente maja, eh Sí Bueno Bastante maja Sí Me aboma bien baja ¿Eh? Me aboma bien baja Madira Que no le diga casi aquí Ah, maja No Yo no Pero yo te digo maja De que es gente guapa Gente buena Gente maja Mol maca Gente Ah, baja Tú ya verás Tú cuando crezcas Tú cuando crezcas Un tío grande Lo va a superar Pero perfectamente ¿Eh? Ahora que está comiendo Muchas pipas Y yo creo que va a pegar Un estirón, eh Sí Además de comer tantas pipas Va a pegar un estirón Vamos para arriba Vamos a ver lo que nos cuentan Venga Vamos Venga Vamos para allá Está hablando Joaquín Contreras Portavoz De la plataforma Pro soterramiento Vamos a ver Que no le gusta hacerla Porque puede tener Un mal reflejo Y una mala imagen Días atrás Días atrás Se ha hecho una convocatoria Que no ha sido Convenida Con la plataforma Pro soterramiento Y es una comparecencia Ante la fiscalía En el día de mañana De la que yo Os tengo que decir Que no la ha hecho La plataforma Pro soterramiento Y no se trata De que De estar en contra De movilizaciones Que convoque Quien sea Sino que Mañana Quien está Quien os está hablando Tiene que comparecer Ante el fiscal Yo tengo una comparecencia Ante el fiscal Y me parece Como mínimo No quiero ponerle adjetivos Pero me parece Inconveniente Que mientras yo esté Compareciendo Ante el fiscal Aportando una documentación Aportándole informes Y haciéndole una petición De que suspenda las obras Que a la misma vez Se esté Haciendo Una movilización Ante la fiscalía Que es una presión Ante la justicia Que no Creemos conveniente De manera que Cada cual es libre De hacer lo que quiera Pero desde luego La convocatoria Ante la fiscalía Mañana Mañana No otro día No está apoyada Por la plataforma Por su aterramiento Nada más Muchas gracias Bueno Hay Hay un grupo de vecinos Que decía De mañana A las once Ir Frente a los juzgados A mostrar El apoyo Bueno Pues Y Mostrar el apoyo A favor de esa denuncia Que se ha hecho A la fiscalía Y en contra Y en contra De esta pasarela Ahí lo tenemos Para recaudar Para la multa Que no Si nos censuran Perico, acordaos que estamos en todas partes, estamos en todas partes. En Facebook Live, en Youtube, pero a lo que vamos, más de 40.000 euros que hay que pagar en multas, más de 40.000. Y la campaña acaba dentro de unos 8 o 9 días. Entonces, aquí tienes tu QR code, la dirección web. ¿Quieres hacer una captura de la pantalla? Presionas el botón de bajar volumen y sin soltarlo, botón de inicio en la mayoría de los teléfonos Android. Y aquí tenemos a la gente que no quiere muro. Mañana comentaba Joaquín Contreras que prefiere que la gente no vaya mañana a la Ciudad de la Justicia. Voy a hablar en representación de todos los compañeros que organizamos la carrera popular de Santiago del Mayor. Y simplemente, inicialmente, queríamos dar las gracias a la Junta Vecinal, a todo el comercio de Santiago del Mayor y de fuera de Santiago del Mayor, que nos han apoyado, a todos los voluntarios y, obviamente, a todos los participantes, por acompañarnos ese día y por elegir esa carrera. Y queremos comentar que todo el dinero que nos ha sobrado, lo que queremos es ingresar en el crowdfunding para apoyar a los vecinos que han sido denunciados. Sí, 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 son simplemente eso, vamos. No sé si hay algo nuevo. Sí, la cantidad aproximada son 1.500 euros, ¿vale? Que lo vamos a ingresar y ya está, ¿vale? Estamos a la espera que la FAMU nos dé el dinero de las inscripciones y ya está. Venga, Isabel, habla. Hasta luego. Bueno, yo quería dar personalmente y en nombre de todo mi equipo, muy especialmente las gracias a todos los voluntarios, porque desde el primer día que les dije que les pedí ayuda, estuvieron al 100%. Se dejaron la piel en la organización, en lo que yo, en lo que hiciera falta. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Sin vosotros no hubiera sido posible que hubiera salido también todo. Gracias. Buenas noches, vecinos. Bueno, primero quiero dar las gracias a todos los participantes que estuvieron en la carrera. Fuimos 550 personas. Yo he corrido muchas carreras populares. ¡Pumirás menos! Y normalmente son 150 o 200 personas que participan en una carrera. Aquí... ¡Hombre, yo hablo en nombre del alcarte! Que sería... Fuimos 550 porque cortamos, porque no queríamos ser más de 600. Si no hubiéramos sido muchísimos más en la carrera popular, con más gente que ha salido a la calle. Silenciada por todos los medios de comunicación. Silenciada. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿La 7 te lo van a dar? Quiero dar las gracias a la Junta Municipal de Santiago del Mayor. También, en especial, a su alcalde de Pederno, que nos apoyó en todo lo que pudo. ¡Eres del PP, no! Por favor. También a Oti, que ha hecho muchísimo por la carrera. Dar las gracias, sobre todo a todos los comerciantes, a todos los que nos apoyaron. A todos los que creyeron en nosotros, que podíamos hacer una carrera. Se hizo en muy poco tiempo, no teníamos ninguna experiencia. Solamente somos corredores, no somos organizadores de carreras. Y hemos hecho una carrera que creo que se ha hablado muy bien por todos los corredores. Todos los corredores están muy contentos de lo que habíamos hecho. A todos los patricionadores, a toda la gente que ha hecho posible esta carrera. Y, pues nada, agradecer... No hay palabras para agradecer a todos los voluntarios que habéis colaborado en ella. Soy grandísimo. Todos los voluntarios que habéis colaborado, muchísimas gracias por todo. A Proyección Civil, todos los que habéis ayudado en hacer la carrera. Y, bueno, aquí un grupo... De los que han organizado en carrera, que hay muchos... Gonzalo, Fernando, Isabel, Pepe, Antonio, José Enrique, José Fruto... Y muchísimas gracias por todo. Fue un día muy bonito para todos los que nos gustan las carreras y para todos los que estamos defendiendo el soterramiento de Murcia. ¡Soterramiento ya! ¡No a los muros! 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 Bueno, 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 falta como unos cuantos locos también. Nos gusta el pádel. Patiño, que es uno de los barrios también afectados, aunque no se le ve mucho por aquí. Vamos a organizar el mes que viene un campeonato de pádel que se llama el pádel por arriba y el tel por abajo. Todo lo que se recaude irá a la bucha igualmente. Así que iremos a los comercios a mendigar nuestros 20 unidos para el patrocinio y pediremos colaboradores. Igual que siempre, estaréis ahí. Y lo sé. Gracias. Bueno, también comentaros que después de todos los gastos, todo lo que hemos tenido que hacer, tenemos recordados unos 1.500 euros que vamos a donar todo entero a Growth Funding. ¿Vale? Todo que eso, después de descontar todos los gastos, todo lo que hemos tenido, la comisión, o sea, todos los organizadores no cobramos nada, absurdamente nada, todo va para Growth Funding, sobre unos 1.500 euros que hemos recaudado. ¿Vale? Muchas gracias, vecinos. ¡Que no queremos guardias, que no! 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 ¡Que se vaya a la ciudad! ¿Cantín se ha quedado? ¿Cantín se ha quedado? ¿Cantín se ha quedado? Pues seguimos aquí en este 196 días, 906 día seguido de protestas en Murcia, en este lunes santo que para santo la gente que está aquí que está obrando el milagro el milagro del soterramiento esto es estar esto sí que es ponerle velas a los santos está 196 noches viniendo aquí todo y cada uno de los días en la recta final de los 200 noches 200 noches, 200 días nos están preguntando si vamos a hacer algo especial para el día de los 200 para el día 200 algo que hacer el viernes el próximo viernes viernes santo para más señas el viernes santo se cumple 200 algo haremos 2-0 2-0-0 se dice muy pronto aquí Susana tiene datos parece va a haber una performa atención dice esto no es una semana de pasión son 6 meses de pasión desde luego porque además pasión como dice José Antonio creo que es José Antonio el nombre que me corrijas si me equivoco pasión significa sufrimiento de ahí viene el nombre de la pasión de Cristo pasión significa sufrimiento y aquí son 6 meses también de sufrimiento pero a esta pasión le echamos compasión que es pasión con acompañar a quien sufre a quien padece y aquí si os hace falta decirlo que aquí podamos contribuiremos hombre aunque sea el que contribuir en que aunque seamos catalanes será aunque seamos catalanes contribuir será con la con la con la campaña que hay de crowdfunding hay una campaña a través de la página de goteo que es para bueno se ha se ha abierto esta campaña uy no se ve por lo más lejos si se ve si ah vale pero bueno es aquí goteo.org y proyects o herramientos ya pues hemos tenemos hasta ahora en la campaña cuando se inició había 30.000 30.000 euros multas que se habían denunciado los vecinos pero ya vamos por más de 40.000 euros la idea es 40.000 en multas 40.000 euros en multas no se que he dicho si si va bien bueno pues nada la idea es eso que si como si que se pudiera dar a entender de que se hubiese recordado no la recaudación son actualmente unos 16.000 euros vamos por 16.000 euros pero el objetivo que se marcaba en esta campaña era 30.000 conseguir el objetivo era 30.500 pero como decimos vamos ya por más de 40.000 se han puesto multas valoradas en 40.000 euros más de 40.000 euros o sea que que toda ayuda que recibamos es bienvenida una división 40.000 euros en multas dividido entre 200 días a como salimos a ver si lo dices así suena hasta barato sale el día sale barato si lo dices así suena hasta barato vamos es un disparate pero es un disparate el trasfondo de todo esto es que es un disparate que por manifestarnos sale a 200 euros por día si habrá quien diga que está es barato pues no es barato es barato no es barato cuando estamos aquí que te sacamos que te sacamos Noelia pues participa sujetando Noelia venga di algo acerca del crowdfunding a ver de la campaña a Noelia bueno Noelia Noelia no se quiere quitar un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza barato dicen por aquí no se ha maquillado no se ha maquillado más de 40.000 euros en multas y aquí todos y cada uno de los días desde el 12 de septiembre mucha fuerza nos manda Cepilindra desde Sabadell repito lo de Sabadell porque cada vez hay gente diferente delante entonces para que lo sepan no es que yo yo ya sé que de Sabadell que murciano más cansino cada vez que comento es porque cada vez que ella comenta hay gente diferente aquí murcianica huertanica y y entonces ah mira eso también eso es para para poderos saltar la censura cuando las retransmisiones en Perisco no funciona pues nos vamos a Youtube o a Facebook Live en Twitter siempre para informar y en Instagram y algún día haremos algún directo y Pinterest pues ya veremos para qué pero y en Vimeo también incluso pero sí que es importante que todos los vídeos están tanto en en Youtube podéis buscar Ceciliocea Facebook Ceciliocea Twitter Ceciliocea al final aquí yo lo que hago es mostrar es mostrar lo que la gente lo que la gente vive la gente hace porque lo que no se ve no existe y es muy importante echarnos una mano con la recaudación que sea poco el mínimo son 5 euros con 5 euros va bien lo que se pueda bueno y de hecho 5 euros 5 euros y algunos que se han comprometido más claro cualquier aportación nos viene bien están los mínimos el mínimo de 5 y el máximo de 300 euros muchas fuerzas no podrán doblegar a todo un pueblo ni con multas ni con amenazas exacto así de buenas noches también para Marcos gracias a la ley Mordaza que estamos sufriendo pues toda la gente que reivindicamos cualquier causa si quieres compartir los vídeos y en algún momento la cuenta de Periscope hubiera desaparecido pues a ver que está en Youtube en Youtube lo que sucede si como dice José Antonio cualquier ayuda es de agradecer luego también hago un pequeño comentario José Antonio tiene una campaña abierta en Change.org también muy interesante podéis buscar luego la compartiré en Twitter para que la podáis tener muy interesante acerca de de la discriminación laboral de las personas que tienen alguna enfermedad crónica es muy muy interesante lo digo muy en serio y luego os la compartiré en Twitter que nos las llevamos todas preparad camisetas para el día 7 que nos las llevamos todas dice la pareja aquí oye vamos a enseñar las camisetas vais a venir pero no hay puesto ya no hay han recogido pero a ti por crearla por difundirla y bueno todo lo que está haciendo José Antonio de humanización SS en Periscope todo lo que está haciendo para difundir las protestas y darle visibilidad a la sanidad pública en Murcia es sin duda una referencia hace ya tiempo que tengo yo una lista privada en Twitter sobre la sanidad en Murcia y ahí está él fichado en la lista porque sigo más a la gente por listas que directamente para poder ser mental para poder filtrar mejor con calidad y entrarme de las cosas y es fundamental aquí me están cuchicheando aquí Antonio y Susana ¿qué me estáis diciendo? me están diciendo que camisetas hay camisetas de algodón hay camisetas de... me sona si ya está creciendo cada vez más a mí no me ha parecido oír rayón y algodón ni esas cositas a mí aquí ¿qué pasa? estos murcianos a ver sujetame un momento esto que tengo que devolverle el paraguas de lopardo ¿cómo que el paraguas? ¿eh? Antonio vale ¿tú no me viste ayer con el paraguas de lopardo? no ayer que fue domingo ayer que estaba cao yo Cecilio hombre yo aquí contigo conmigo al otro lado de la cámara bueno ahí al fondo se ve la policía que está aquí siempre acompañándonos pues sudaderas claro que hay aquí hay sudaderas camisetas camisetas para correr camisetas sudaderas banderas de no al muro chapas de un montón de tipos claro y todos los vecinos que estamos aquí todas las noches todos tenemos o sea es para colaborar por la causa en el paso nivel de 8 de la tarde 8 y media hasta las 11 venden siempre camisetas sudaderas todos me echamos así está aquí siempre a diario todos los días a través de la campaña de crowdfunding de goteo.org también también hay si haces un donativo también te dan a cambio camisetas por internet se puede comprar siempre que hagas una donación en el crowdfunding que ha comentado por internet por el crowdfunding aquí a ver bueno es goteo.org soterramiento ya cuando haces una aportación dependiendo de la cantidad que aportes pues puedes conseguir bueno te dan a cambio una camiseta una sudadera una bandera vamos que a través de por internet sería en esa vía a través del crowdfunding las pipas pipas para compartir y pipas bueno las pipas están aquí siempre hay pipas aquí en las vías siempre tenemos pipas de eso no falta o sea que eso bueno si queréis podéis traer pero aquí siempre vais a encontrar a alguien que pueda daros pipas pero hay que saber comerlas bueno Cecilio me ha dejado a mí aquí con el equipo con la excusa del paraguas sí me ha dicho que iba a devolver un paraguas que sujetara la equipación y aquí estoy pero aquí estáis con Susana estoy pero pero Susana es que se tiene que ir ya Cecilio es que sabes lo que pasa que estamos aquí todas las noches pero tenemos vida o sea yo mañana yo trabajo entro a las 8 de la mañana y pues eso que me tengo que ir me tengo que levantar pronto en fin pero todo por la causa bueno aquí también se están riendo de mí voy a sacar a los que se están riendo de mí sí sí voy a buscar a Cecilio a devolverle la cámara que un perrito un perrito de las vías aquí esta noche supongo que ya lo han enseñado Cecilio se ha estado repartiendo jamón bueno ya no queda jamón este jamón se consiguió el sábado en una carrera popular se ganaron el premio que fue un jamón y esta noche pues claro aquí se lleva mucho la solidaridad y se está se ha repartido entre todos los vecinos bueno Cecilio aquí siempre hay algo en las vías jamón esta noche ha habido jamón y panadillas sobre asada bueno yo no como carne pero la mayoría de gente de aquí sí sí aquí os vamos a tratar muy bien si venís a todos los que vengan apoyar nuestra causa los vamos a tratar estupendamente ahora están bien a mí esta noche ¿qué tal Miguel? bien ¿tú crees que es marrón que me ha dado mi Cecilio? ¿cómo? nada estoy intentando sacar yo estoy aquí hay gente que le da vergüenza salir o no quieren salir claro porque aquí también hay temor al tema multas pero bueno la mayoría la mayoría de gente sí que sale ¿qué es Jesús? cosa guapa mira gracias gracias ha sido así te improviso improvisado totalmente Cecilio es que claro es muy duro también todas las noches está por lo menos dos horas haciendo vídeos y pues eso ¿te podemos tratar a ti y Isabel como presentadoras del telediario? bueno bueno también puede ser me he puesto pendientes de Isabel ¿participaste en la carrera el sábado? mira ¿estás a ver si en el periódico o no? no sale mi nombre ah a ver ah sí ah no sabía que había sido ah y el premio de jamón que fue por el grupo numeroso ah pues mira pues claro que sí y esta noche sí nuestra forma de que se nos oiga de difundir las difusiones eso participando en todas las carreras de Murcia y pues hasta ahora ha sido un éxito en todas y que se vea mucho la camiseta es otro también bueno y la que se organizó aquí en Santiago del Mayor esa es un exitazo muchas carreras y sinceramente yo he corrido carreras en 150 en la zona y lo que pasó aquí para ser la primera edición la verdad que estuvo muy bien hubo una participación muy grande mucha gente muchos vecinos que se hizo también andarines y la verdad que estuvo muy bien muy bien pocas carreras pocas carreras salen como esta que hicimos nosotros y para que conocieran lo que estaba pasando aquí que era muy importante es que ahora ha cogido la cámara ha cogido la cámara nuestro compañero Miguel y nada está aquí entre todos espera quiero dar las gracias a todos los participantes y en especial de verdad muy en especial a todos los voluntarios porque de verdad fueron desde el primer momento ayudaron muchísimo estuvieron ahí y muchas gracias a todos los voluntarios a ti también bueno Miguel te voy a hacer mira por aquí tenemos una joven promesa una joven promesa una joven promesa va para la acampada después Miguel sí el carro pues el carro se enfoca aquí Miguel bueno Miguel también va un poquito por la carrera ¿no? sí yo yo quedé de los primeros él participó en la modalidad carro de compra con su hijo muy bien sí en carrera de carro en carrera de carro de la compra quedé primero la joven promesa que tenemos campeón campeón el jamón bueno y el hermano también saca las dos jóvenes promesas que participaron los dos los terribles terribles bueno terrible y adorable está comiendo jamón ¿eh? ¿qué dices? ¿de dónde vienes? ¿ahora? de la procesión de la procesión vienen dando muchos caramelos te dejo el micrófono Miguel no mañana más mañana más vamos a entrevistar a Alicia esta señal esta señal esta señal se hace con el pelo blanco no no tengo tanta confianza tengo una queja que dar tengo una queja que dar porque en todas las carreras porque en todas las carreras a los vencedores le ponen ¿de qué club? una queja a la opinión porque soy del club soterramiento pero señaló Miguel toca el micrófono lo toco como siempre ninguneando a soterramiento como siempre ninguneando el soterramiento no han mencionado para nada al club soterrabía a los corredores del soterramiento ninguneado como en otras muchas al chico más guapo de la zona ¿puedo decir algo? ¡Muyayo! ¡Toma! ¿Esto de quién es? no sabía quién se lo han dejado ¿Esto de quién es? no me saquen más que yo mira y yo y yo con estos pelos toma que no valemos por reporteros a ver la gente somos los medios y yo os he dejado los medios para que hagáis lo que queráis la gente somos los medios y aquí hay confianza meme ¿eh? claro que sí además el muchacho que lo tenemos aquí invitado es un que toque el micrófono y ahora que adora que adora el micrófono ¿cómo? vamos a ver vamos a ver ¿qué está diciendo? se ha eliminado se ha quitado madre mía oye hay muchísima gente conectada a ver es que esto es esto son 196 195 días seguidos a ver vamos a ver espérate vamos por partes Loli Loli que es una Loli que es una de las reporteras tiene un video viral un video viral en facebook impresionante que está mostrando como desde su casa se ve que pasan transportes de mercancías peligrosas combustibles y demás por aquí y lo llevan denunciando más de tres décadas ¿eh? denunciándolo y el video se está haciendo viral por todo facebook porque la gente somos los medios y la gente lo está difundiendo la gente somos los medios y la gente lo está difundiendo es que nuestro gobernante dijo que no pasaban mercancías peligrosas por Murcia y yo dice que la imagen vale más que mil palabras y lo puse en la imagen si pasan y varias veces al día mercancías peligrosas lo que pasó en los alfaques no es nada comparado con lo que puede suceder aquí en Murcia venga no al muro Jesús muy bien guapo aquí mi hermanico que también viene cada día ¿verdad? y se pone más contento y cuando bailamos está saboreando el jamón que antes hemos estado comiendo jamón en este centésimo nonagésimo quinto día seguido ciento noventa y cinco el viernes hace doscientos días que la gente estamos aquí doscientos días que nos está viendo o sea se están quedando asombrados de pensar claro es que desde el doce de septiembre desde el doce de septiembre pero que la acampada se inició el día cinco de septiembre exactamente siete días la primera vez que que nos iniciamos fue el cinco de septiembre es para que se vean aquí todos los todos los amigos y compañeros que estamos pasando juntos como todas las noches vamos para este lado para que se vea aquí toda la gente que está comiendo ya la parte de jamón que aún queda 196 noches seguidas luchando contra el muro que está partiendo Murcia contra la corrupción que está permitiendo que Murcia quede partida aquí hemos dicho Murcia ha dicho basta de corrupción basta de presumir de valores cristianos valores familiares al tiempo que están dividiendo partiendo familias partiendo vidas dejando a la familia al otro lado de la vía porque no es lo mismo vivir no es lo mismo vivir al otro lado de la vía que vivir al otro lado del muro no es lo mismo no es lo mismo y aquí llevamos el tiempo que haga falta Murcia lo vamos quien no lo conocía estará alucinando porque Murcia la gente una tenacidad la gente nos sigue desde Canarias mucha gente gracias al muchacho gracias al muchacho 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 nos sigue Miguel nos siguen desde Canarias incluso tenemos que aprender Canario tenemos que aprender un poquito además además Miguel comenta muchas veces comenta muchas veces como ha pasado de tener de sentirse extranjero en una tierra a sentirse muy apoyado aquí en Murcia ¿no? mira Guanche le están diciendo por aquí José Antonio bueno aquí os muestro también para que os informéis que ahí está explicado la campaña que están más de 40.000 euros en multas más de 40.000 euros en multas la campaña pedía 30.000 pero ya van más de 40.000 aquí no nos vamos a librar nadie nadie nos vamos a librar antes o después y la gente es la que está retransmitiendo tú esto lo estás viendo gracias pues mira ahora a Noelia antes a Miguel Carmen bueno tantísimas personas Susana también ¿qué? Miguel me ha hecho la de Miguel es que esto cansa ¿eh? ¿qué? Miguel a ti Miguel te tengo yo que hacer con un pequeño soporte para cuando grabes con el teléfono te sea más cómodo te conseguiré un soporte ¿vale? si me lo aceptas si me lo aceptas ¿sí? lo que necesito es flipo con vuestra perseverancia dignidad orgullo de ser compatriota vuestro mira aquí Cepilindra que siga de tantísimas horas ya hemos aquí conectado muchísimo tiempo y la gente sigue conectada bueno ya la policía ya ha abierto al tráfico rodado la calle buen provecho buen profit muchas gracias muchas gracias la policía ya se está marchando hay días que se ha quedado porque luego estaban protegiendo la obra nocturna esta pasarela la pusieron por la noche la pasarela la pusieron por la noche y aquí es que os acaba de hablar Miguel transmitiéndolo en directo mientras los corruptos duermen mientras los periodistas duermen Miguel despierto manteniéndonos bien atentos acerca de lo que estaba pasando aquí en Murcia la gente somos los medios es importante que lo compartamos que lo difundamos porque no hay que esperar a que lo difundan los medios de comunicación tradicionales tenemos que ser nosotros quienes lo estamos compartiendo quienes lo estamos difundiendo quitándonos ese complejo de inferioridad quitándonos un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza fijaos este armatoste esta monstruosidad que están construyendo ahí se ve poquito pero poco a poco lo vamos a ir viendo mejor porque aquí tener en cuenta que ya con el cambio de hora las protestas ya están comenzando de día entonces si si nos va siguiendo si nos va siguiendo podráis ver esta monstruosidad de día aún sigue la mani del día 7 sí sí aquí va a venir muchísima gente a apoyar desde desde Cataluña también desde otros puntos como Andalucía por ejemplo Valencia Madrid bueno aquí compartirlo es decir mira es un día es un día precioso voy a dar la cara para explicarlo me voy a quitar un poquito de vergüenza enfoca aquí con toda esta gente que son los protagonistas vamos a quitarnos un poquito de vergüenza para anunciarlo el día 7 el día 7 de abril es un precioso día para venir a Murcia estamos estamos en plena fiesta de primavera que a ver que dices tú las fiestas de la ciudad no yo autocrítica y nada de autocompresencia quiero decir vienes de fuera y tienes ambientes festivos en las calles con las barracas que son bueno una representación de casas huertanas de la época eso sí donde se come y quien quiera bebe productos típicos de Murcia precioso el sábado además hay el enterro de la sardina que es una festividad sobre todo es pues la fiesta más esperada por la gente menuda por los niños y por las niñas de aquí de Murcia porque hay 22 carrozas que tras un desfile parecido a un carnaval de hecho vienen diferentes grupos de carnavales de águilas y de otros lugares de 22 carrozas se reparten juguetes claro pues eso es el sueño de toda criatura menuda recibir un juguetico del enterro de la sardina e insisto muchísima vida en la calle muchísima alegría conviene venir ese día es muy bonito es muy bonito compartirlo así que día 7 de abril 7 de abril el penúltimo día de la fiesta de primavera en Murcia que además si vais a venir a Murcia venid en primavera en invierno no vengáis que hace un frío un olor que es insoportable ya os lo digo yo a ver que se quiere venir sí Murcia turística todo lo que tú quieras venir pero si puedes elegir qué día venir venir en primavera en otoño también pero en primavera hay más luz más sol una temperatura moderada claro en primavera por la noche hace fresquico se puede dormir más o menos bien y por el día hace una muy buena temperatura lo malo es si sales por el día a la calle y hasta la noche entonces ya tienes que ir ahí con una maleta para ir cambiando de ropa pero salvando eso hace muy bueno así que es día 7 de abril nos encontramos en Murcia que será pues día 200 y algo seguido de protestas en Murcia impresionante o sea y va a seguir va a seguir porque la pasarela sigue el muro sigue los corruptos siguen todo sigue seguiremos os esperemos a toda la gente de Cataluña os esperemos a toda la gente de otros lugares venid va a ser un día precioso el otro día estuvo aquí también una familia desde Barcelona desde el meu barri desde San Andreu Jaume Noelia y Yusias su chiqueta vivieron esta revolta de la huerta esto es historia viva hay que pasar por aquí un día tú tienes que decir yo estuve en la revuelta de la huerta de la huerta de Murcia yo estuve allí y lo compartí esa magia vamos a alucinar vamos a alucinar además cuando la gente venga de Cataluña mucha gente de aquí va a decir voilà pero si esta gente es maja pues claro en Cataluña como en Murcia en todas partes hay gente de todo hay gente buena gente mala gente buena que hace cosas malas de vez en cuando gente mala que hace cosas buenas de vez en cuando gente buena que hace cosas estúpidas gente mala que hace cosas estúpidas gente estúpida que hace cosas buenas y todas las combinaciones posibles como en todas partes pero claro la gente que viene aquí a apoyar a solidarizarse pues claro lo que tiene más sentido es que sean gente muy buena gente muy buena entonces venir aquí queremos personas que sean embajadoras de Murcia en su zona a ver quién hace quién moviliza a la gente de Galicia quién moviliza a la gente de Castilla-La Mancha queremos aquí manchegos manchegas aquí que si hay que hacer un gazpacho manchego se hace también a la gente de Andalucía y se nos hace un gazpacho andaluz que son diferentes que a veces la gente lo confunde es importante que Murcia el día 7 de abril sea un punto de encuentro un punto de unión demostrar que ese maldito muro no está separando está uniendo a la gente y lo estamos demostrando aquí 200 días que va a hacer en nada el viernes pero el día 7 es una excelente oportunidad se junta fiesta clima y se junta que todavía el muro no está partiendo la ciudad así que comparte que Murcia no se parte compártelo en Facebook en Twitter vamos a ver estos son los rótulos los rótulos analógicos los rótulos analógicos dale a la pantalla para que se pueda ver bien si se ve demasiado blanco Noelia se ve bien genial aquí tenéis ¿por qué esto? pues porque nos han censurado varios periscope se puede ver que el vídeo está en gris y que no se puede entrar no a mí solamente a varios vecinos a varios vecinos entonces pues hemos ido a Facebook Live los vídeos esta noche los tenéis subidos en Facebook para que los puedas compartir en Youtube también y los estamos subiendo todos la gente los está subiendo esto es algo es un esfuerzo impresionante y bueno en el peor de los casos pues cecilioceam.es pues y ahí iremos diciendo a dónde vamos si nos censura y nos persigue significa que vamos un paso por delante si nos persigue es porque al menos vamos un paso por delante aquí no nos vamos a victimizar y investigar qué están haciendo no lo que vamos a hacer es ir un paso por delante quieres correr corre más rápido que nosotros corre más rápido que nosotros bueno pues la gente lleva aquí desde las 8 se ha ido incorporando aquí nos mandan besicos me dicen que se van venga y la esto es impresionante aquí a Dani a la cámara la gente somos los medios la gente somos los medios y aquí también pues llevo que es importante van mirar van más de 40.000 euros en multas más de 40.000 euros en multas entonces puesto que no se difunde por lo menos que lo sepáis no coaccionamos que se sepa que se sepa si sabes de alguien que puede aportar pues que aporte y si no compartir difundir es una manera es una manera también de aportar difundir que nos quieren callar nos quieren silenciar nos quieren atemorizar a base de sanciones económicas a sabiendas de que muchísima gente que viene a protestar cuenta con escaso dinero y lo quieren hacer y es importante decirle a esas personas oye tienes una multa tienes una multa lo que puedes hacer es empoderarte lo que puedes hacer es empoderarte que por cierto mañana tendrá lugar una reunión para que la gente se empodere jurídicamente y recurra esas multas ahora después en un momento daré la información de cómo y dónde se hace esta reunión en un momento en un momento lo diremos la gente que está la gente salva a la gente la gente ayuda a la gente la gente somos los medios la gente comunicamos entonces importante quitarnos un poquito de vergüenza para luchar contra tantísimos sin vergüenza que nos roben el dinero nos roben los derechos iremos recuperándolo en la medida de lo posible pero que no nos robe la atención la atención es muy importante no le dediquemos no le dediquemos excesiva atención en un momentico también decimos algo aquí mira mi hermano también todo la gente somos el pobla bueno aquí me ha salido un catalán un catalán castellano pero oye todo sea todo sea por espera espera vente por aquí todo sea porque la gente somos los medios puedes decir cualquier cosa que se te ocurra cualquier cosa aquí somos así somos gem mol maca vale pues timón y pumba son mis amigos ahí ahí y son y son un sindicato y timón y su sindicato y pumba son un jabalí ahí está ahí está diga si que sí que sí que sí y entonces tengo uno que se llama simba y tengo familia ahí ahí y tengo madre padre aquí estamos aquí estamos con con toda la familia te está viendo muchísima gente a través de periscope que que eres son muy buenos eres una de las luchadoras aquí del muro ¿cómo te llamas? Lucía Morales Hernández Lucía Lucía una de las luchadoras que está aquí en en las vías en la acampada en las calles en todas partes ¿eh? ¿a que sí? sí soy de actriz claro que sí ¿eh? aquí con Gonzalo ¿eh? claro que sí ¿eh? ¿dónde está tu familia? ¿por aquí? sí de juerga claro que sí porque aquí es que esto hay que aguantarlo Lucía es que son muchos días que son 195 días Lucía son muchísimos días aquí por el puñetero muro este que están poniendo y la pasarela esta de la muerte denigrante aberrante que están aquí construyendo 195 días tú sabes esto es un follón y aquí a ver a ver a ver Gonzalo vente por aquí vente no venga Gonzalo venga venga Gonzalo hombre anímale dile que se venga acá anímate venga Gonzalo vente por aquí vente yo estoy muy bien lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones a que estén en la lucha de los barrios de los pueblos y que aprendan de primera mano aquí se aprende más que en la escuela luego a los valores y respeto esto son clases prácticas de justicia social Gonzalo Timón y Pumba os cuento un chiste cuéntalo cuéntalo venga a ver Timón y Pumba iban conmigo mira a la cámara ahí para que te veas qué chiste le dice Timón a Pumba Pumba quieres comer bichos y le dice Timón pues claro que sí Timón aquí tenemos a nuestra huertana Lucía Lucía ¿no? Lucía ¿eh? sí claro que sí aquí es importante que luchemos todos juntos ¿se puede fumar en directo? ¿eh? bueno a mí ya me ha llegado ya ya he fumado y ya me ha conectado ¿eh? bueno aquí es importante yo y Gonzalo tú ahí siempre dando el callo ¿eh? ¿no queda otra? admirable Gonzalo lo admirable es lo tuyo que tú tienes más días que yo no aquí tú eres más casino que yo tú eres tú eres un malabarista de la organización eres capaz de llevar de llevar varias cosas a la vez y que luego salga todo bien es impresionante eso ya es innato en mí eso pero que lo sea aún así hay que reconocerlo hay que reconocerlo vamos a sacar los colores y que lo sepa la gente porque a ver aquí la gente que estamos pues lo sabemos pero que lo sepa la gente que se vengan que mira ya es primavera anochece más tarde somos gente dispar pero muy amigable muy sociable que se vengan para acá que todos los días echamos un ratito que se enteren de por qué estamos aquí y no por la noticia porque lo que me dijo el otro día uno que somos un país de titulares y más de titulares somos de gente que habla de titulares en los bares y se cree esos titulares y hay que leer más allá de las noticias y más que las noticias que la prensa engaña mucho y manipula es escuchar a un barrio y a un pueblo y cómo se aprende pues escuchando a los vecinos esa es la manera única de informarte muy bien venir aquí y conocer el problema la primera mano digamos que más que leer los titulares hay que ver a los titulares y los titulares son toda la gente que viene aquí cada día en la vía porque son el equipo titular aquí no he visto yo personas que digan si tú no vas te suplo no, no aquí son todas las personas que vienen son titulares todos y todas que cuando se lesiona pues no vienen y algunos hasta lesionados juegan vienen son todos titulares correcto mira, mira detrás todos los que hay que se parten el culo da la vuelta da la vuelta a la cámara así, así ahora, ahora ahí tenemos el making of ahí la gente mira María iba para Monja pero mira pues esto sí, mira mira pues mira la ambulancia la ambulancia ahora mismo acaba de hacer algo que dentro de un tiempo si sigue el muro no lo podrá hacer que es pasar por aquí ¿eh? que es pasar por aquí el día 7 vamos a hacer Murcia reconocida a nivel mundial claro que sí pregúntale si quiere comentar algo sí pregúntale bueno pregúntale si quiere a Fernando bueno aquí aquí ya veis aquí escuchamos a todas las personas todas las personas este es el micrófono la gente ¿eh? aunque no salga Fernando o un comentario o algo que ¿eh? no, por ejemplo a la gente que que le están llegando multas y que no la recurren por temor ¿qué le podríamos decir a esas personas? pues le podríamos decir ¿quiere salir o no? no no, venga no sabe Fernando pero Fernando aquí abogado pero está aquí ¿eh? sacamos sacamos el hombro de Fernando en el que tantas causas nobles tiene encima ¿eh? ¿qué le podríamos decir? pues le podríamos decir que si entienden que es injusta porque no han hecho lo que se supone que dicen que han hecho pues que podrían intentar pensar en recurrirla esa es la sugerencia pero muchas veces pueden tener discusiones familiares de no tienes que haber ido págalas y dejas de historias ¿sabes? entonces ¿cómo se enfrenta eso? una persona que ha sido multada ¿sabes? pues mira en mi caso nunca me han multado con lo cual no podría decirte exactamente cómo se enfrenta pero claro genera un dilema que es lo que ellos buscan un dilema de carácter ético voy y me multan no voy y me quedo no sigo la protesta hay que animar a la gente a que siga viniendo a las vías hay que animar a la gente a que siga mostrando de una forma pacífica y tan exquisita su rechazo a esta situación tan injusta que vivimos hay que seguir haciéndolo a pesar de las multas porque seguro seguro que llegará el día que podremos demostrar que estas multas son todas injustas porque atienden a una sola voluntad que es la voluntad de meternos al ave en superficie a costa de cualquier cosa que son los intereses políticos de los poderes que nos gobiernan bueno Fernando pues a seguir luchando por los vecinos vamos a seguir luchando por la gente vamos a seguir luchando porque el ave venga super errado y vamos por supuesto vamos a seguir luchando por una muerte de unidad gracias muy bien Fernando muchas gracias por tu labor pues Fernando no lo hemos sacado pero lo habéis podido escuchar está llevando casos de gente que ha sido detenida gente que ha sido multada hay que no el Francis él es el abogado uno de los abogados que está llevando las causas de la gente que está siendo reprimida en Murcia entonces hay gente que cuando es multada por su familia le reprocha el haber luchado el haber ido bueno no le dicen que le reprocha el haber luchado le dicen no tenías que haber ido a las vías no tenías que haber ido allí tenías que haberte quedado en casa ya te lo dije no sé qué entonces hay mucha gente que prefiere pagar la multa cuando le llega porque tiene dentro de un plazo de tiempo específico pagan solamente la mitad solamente o sea que es indignante se paga que es indignante imagínate te ponen una multa de mil euros solamente son 500 o sea es una barbaridad es una barbaridad y esa multa la mayoría la mayoría por no decir todas se pueden se pueden recurrir y evitar su pago evitar su pago hay multas por ejemplo de personas que le decían que estaban haciendo algún altercado en un punto concreto y resulta que los vídeos de Periscope demuestran que estaba comiendo bizcocho con chocolate ¿sabes? imagínate a un tipo que está comiendo bizcocho con chocolate le dicen que a 300 500 metros o más estaba montando un altercado entonces claro se están sorprendiendo mucho de que de que haya vídeos de que haya vídeos que demuestran que demuestran que la gente no estaba haciendo las barbaridades que les le suponían en otros casos ni siquiera eso en otros casos es las multas pues por por protestar pacíficamente por protestar pacíficamente eh por protestar pacíficamente mientras según ponían en la multa comían pipas desafiadamente eh desafiadamente comer pipas desafiadamente aquí se están despediendo de mis manicos y a ver antes de irte un momento Sonia ayúdame un momento con esto solamente un momento que debo agarrar mi teléfono decía finis de mar hasta mañana vamos a ver la gente ya se está despidiendo y si un momento venga vamos ya vamos a ver ya la gente se está marchando y os comento si os comento a ver estamos en Murcia 196 días seguidos de protesta la gente ya la mayor parte de gente se ha ido todavía queda gente todavía queda gente aquí a este lado eh quedan poquitas personas ya aquí estamos enfocando la pasarela y eh os comento que mañana vamos a ver mira os comento mañana va a haber personas que se van a reunir en Murcia para poder empoderarse jurídicamente va a haber una nueva apuesta por la dignidad y por salir de la inercia acomodaticia a ver si a alguien se le remueven las entrañas y es un comunicado que ha sido publicado también por diferentes colectivos de aquí de las vías como la asamblea la asamblea murcia sin muros que es la acampada que está en aquella zona que llevan acampados más de cinco meses eh y eh también pues vecinos que lo han ido publicando en sus redes sociales y el comunicado dice así cansado de poner la otra mejilla el delegado del gobierno está poniendo todos los medios que tiene a su disposición para criminalizar la protesta ciudadana contra la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Murcia reprimir a las vecinas con multas infundadas comer pipas en una actitud desafiante denuncias contra las propias personas agredidas por la policía y difamación del movimiento vecinal a través de los medios de comunicación que manipula a su antojo un grupo de personas afectadas ha tenido la iniciativa de juntarse para tratar de poner fin a esta insoportable situación dando una respuesta organizada para el próximo martes 27 a las 8 hay convocada una reunión por parte de diversas personas afectadas para poner en común medidas al respecto martes a las 8 es mañana a las 8 mañana martes a las 8 será en la calle arquitecto Emilio Pérez Piñero primero en la calle arquitecto Emilio Pérez Piñero uno primero a está junto a la plaza Juan veintitrés si recuerdo bien es donde se reúnen los miembros de la plataforma afectados por la hipoteca repito la calle es calle arquitecto Emilio Pérez Piñero número uno piso primero a junto a la plaza Juan veintitrés esta iniciativa esta iniciativa es para empoderar a la gente que la gente se empodere entre ella una a la otra jurídicamente y que se sientan capaces de recurrir las multas sepan cómo dónde hacerlo y además pues se unan para luchar contra esta represión todo de manera absolutamente pacífica creativa como se viene haciendo tantísimos y tantísimos días es un comunicado que han hecho aquí un grupo de vecinos que llevo días que no lo he comentado se me había olvidado las retransmisiones no son fáciles a veces a mí me lo parece pero pero no son fáciles estas retransmisiones cuando algo falla es cuando más se nota la gente fijaos sí, sí la gente aquí ordenada y bueno y aquí nos encontramos frente a esta pasarela frente a esta pasarela de la muerte esta pasarela de la vergüenza que detrás de abajo tiene el muro y la gente pues lleva ciento ciento noventa y cinco días seguidos esta ambulancia pues ahora lo preguntaré si trabajara para algún medio algún medio amarillista fijaos lo fácil que sería hacer una crónica sensacionalista pero no no sabemos qué hace aquí la ambulancia pero a ver Fernando y Isabel me preguntan por aquí qué hace la ambulancia qué ha pasado algún vecino de arriba algún vecino de este bloque pues que la ha llamado no es fíjate tengo la imagen basta decirle a los vecinos montar jaleo y ya tendría el titular y en cambio nuestra dignidad nos impide hacer estas cosas y luego va y nos dicen aquí a los que vienen aquí y a los que mostramos esto que la gente es terrorista todo el día nos vemos en la tienda ahí fíjate va Isabel fíjate va Fernando ¿mars allá o vuelve? ¿vuelve? venga venga entonces yo comprendo que el odio el odio se transmite a una velocidad que yo creo que más más a la del sonido y quizás menos que la de la luz pero aquí no estamos para fomentar el odio para inventarnos situaciones que no existen aunque parezca que la imagen da para eso exactamente esto lo hacen otra gente como la que estén mencionando aquí no estamos para eso aquí si hay más gente la mostramos si hay menos gente también si hay gente que no quiere salir pero quiere ser escuchada ser oída le ponemos el micrófono si quiere ser vista pues le ponemos también la cámara aquí la gente somos los medios y ya está aquí no nos inventamos historias ahora mismo lo podéis ver que a esta hora ya está abierta a la calle apenas queda gente que bueno ahora también debido a que hace una temperatura algo más agradable pues aún y que son días festivos ¿no? han venido muchas familias completas y pues hay hay un ambiente aquí todavía comparado con días atrás con el frío que hacía que la gente desaparecía al instante pues evidentemente esto es más Murcia ¿no? se hace vida en la calle vida social la gente muy hospitalaria a veces demasiado ¿eh? a veces demasiado ¿eh? yo no os recomiendo a menos que tengáis hambre ir a casa de un murciano o de una murciana a la hora de la comida ¿eh? porque cuando no comáis algo son capaces de que os retiran la palabra a ver porque Murcia está no porque está manipulada por el gobierno del PP sostenido por los reaccionarios el CS aquí hay sí hay un partido que es CS que dice una cosa y hace otra ¿eh? dice que está en contra de la represión y luego cuando se hace una moción para solicitar el CS del delegado del gobierno pues van y votan junto con el Partido Popular bueno CS conocidos ¿no? ya se les conoce oye que a veces me dicen que oye es que cuando estás criticando un partido parece que eres de otro no oiga si yo digo esta silla es bonita no estoy diciendo que el resto de las sillas sean feas ¿eh? entonces si aquí estamos denunciando si estamos denunciando venga Fernando si estamos denunciando la hipocresía pues la denunciamos sea de quien sea venga de quien venga ¿vale? venga de quien venga bueno aquí quedan unos irreductibles todavía nosotros nos vamos a despedir ya nos vemos mañana ¿vale? nos vemos mañana siempre más o menos en torno a las 9 aunque aquí la gente comienza a venir a las 8 pero más o menos a las 9 es cuando cuando comenzamos las retransmisiones ¿eh? puedes seguir el Periscope para si quieres recibir un aviso aquí puedes seguir no te voy a hacer ser mejor persona seguir mi cuenta ni te voy a hacer peor persona dejarla de seguir pero a ver se agradece que el esfuerzo que estamos haciendo aquí la gente de Murcia para dar a conocer esto pese a todo tipo de censura pues que se vea ¿eh? merece Miki Miki Vega ¿de dónde eres Miki? a ver si antes de desconectar vais diciendo de dónde sois para que la gente luego que vea esto desde Barcelona ¿desde qué lugar de Barcelona Miki? porque luego esto lo están viendo por ejemplo ahora mismo está aquí con suelo ¿eh? una de las luchadoras de las vías y está conectada aquí en Periscope ya está o está en Periscope o está aquí o está en los dos sitios desde Viradecán desde Viradecán Viradecán está situado para que no lo sepa al sur de de la provincia de Barcelona yendo hacia hacia Tarragona creo recordar que de las siguientes poblaciones a a Sitges pues nos vamos a ver mañana mañana ¿eh? compartir compartir esto a todas horas que se pueda ¿eh? esto es como los anuncios hay que compartirlo ¿eh? dice Miki ¿no? Gaba ahora me he perdido yo igual he dado alguna referencia incorrecta geográfica eso vamos mi hermano se orienta mejor que yo y luego dicen que el discapacitado es él pues no todos tenemos capacidades y discapacidades solo que hay personas que lo admitimos y personas que que no ahora se nos conecta Loli otra de las luchadoras de aquí de las vías entre Gabá y Samboy entonces lo estoy confundiendo lo estoy confundiendo con Vilafranca lo estoy confundiendo con Vilafranca pero más al lado de Vilafranca hay otra población también que no recuerdo cuál es pero también Vila no me acuerdo con mucho de menos también Vilanova eso es Vilanova así es qué bonito el tomar contacto con 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 la Allende de de Barcelona qué bonito porque bueno soy de allá y soy de acá también y un poquito también de los lugares en los que todavía no he estado pero es decir no no me importa tanto cómo se llama el lugar en el que me encuentro me importan las personas que en ellas están eso es lo que me importa realmente y aquí pues me parece muy bonito el que se esté produciendo esta fraternidad entre Cataluña y Murcia que parecía parecía que eran pues dos pueblos antagónicos condenados a estar enfrentados por el mero hecho de no tener contacto el uno con el otro y está siendo muy bonito el recibir el apoyo desde Periscope y desde los medios de las redes sociales pero ya incluso desde casi el principio Marta por ejemplo que se conecta desde el barrio de San está pues puede estar perfectamente desde octubre noviembre si no antes algunas personas también como Víctor que se le echan falta hace un tiempo que a mí a mí no me parece que no lo veo y también desde de de Barcelona claro es que Murcia hay mucha gente que esto no lo sabe que en Barcelona Cataluña hay mucha gente que sus abuelos sus abuelas son de Murcia porque hubo mucha migración a principios del siglo pasado y hay mucha gente allí que es nieta de gente de Murcia entonces sí que hay ese contacto pero digamos que se ha perdido se ha perdido se ha perdido ciertos vínculos porque nos están separando mediante la política mediante todo tipo de intereses y al final gente buena gente mala hay en todas partes es que es tan obvio eso que haya que repetir eso que es tan obvio que gente buena gente mala incluso gente buena que hace cosas malas porque a veces uno ve y dice no este es malo pero en el fondo es bueno hostia pues parece que lo importante es el fondo o este es bueno uy pero igual tiene un fondo ahí en el fondo es algo malo entonces vamos a ver pues no la gente que es buena es la gente que tiende a hacer cosas buenas la gente que es mala es la gente que tiende a hacer cosas malas pero hasta los malos hacen cosas buenas y los buenos hacen cosas malas lo que sea habrá aquí una persona buena que se salte un semáforo pues eso no es bueno y a lo mejor lo hace vale entonces aquí muy bonito muy bonito esta hermandad que se está teniendo entre Cataluña y Murcia y a la que se está uniendo tantísima gente de tantísimos lugares es precioso y yo que haya participado de alguna manera en esta conexión que en Facebook me preguntan por qué sigo poniendo en Facebook que vivo en Barcelona y en Twitter pongo Barcelona y Murcia es que digamos que ni nunca me fui de Murcia ni nunca fui de Barcelona ni nunca me fui de Murcia ni nunca regresé siempre entonces Mariana dice yo tengo mi suegra cuñada sobrinas en Barcelona y Badalona si las relaciones pero fíjate luego nos metemos entre cuatro paredes fijaos que el muro el muro lo que ha hecho que mucha gente descubriese que vivía bajo cuatro muros vivía aislada en las paredes de su casa y con el muro se han quitado tres y han descubierto a la gente en la calle a sus vecinos bueno lo vamos a dejar aquí os voy a mostrar de nuevo el código QR para las multas para el pago de las multas y nos vamos a despedir con esta imagen mañana más mañana más vamos a compartir vamos a difundir mañana más van más de 40 mil euros en multas van casi 200 días seguidos de protestas en Murcia ese es el sonido de que va a pasar un tren que esto es imaginaos vivir aquí igual se oye hasta poquito pues fin de va hasta mañana una abrazada a tu don un abrazo a toda la gente de Murcia a la gente que conectáis de todos los lugares incluso de fuera que se conecta gente de México de Chile de Costa Rica bueno impresionante esta revuelta de la huerta una abrazada fin de va de la huerta de la huerta de la huerta Gracias por ver el video